Angelito de Dios Yo la hice para ti Sé que hay muchos que cantan por ahí Yo no oigo que sea un gran cantante Pero te amo y eso es importante Bésame, bésame, bésame Bellizcame para saber que no es un sueño Déjame, déjame, déjame Rúbate un beso y élévame hasta el cielo Bésame, bésame, bésame Bellizcame para saber que no es un sueño Y déjame, déjame, déjame Rúbate un beso y élévame hasta el cielo DIRUPA, DIRUPA DHG Producciones Palmas arriba, palmas en alto La piedra está sonando Para todo Paraguay Y para toda la Argentina Cumbia Juan DHG Producciones Angelito de Dios Miraba, miraba los ojos Miraba los ojos que muero por el voz Nunca pensé que me darías pelota Y me tienes muriendo por tu boca Y bésame, bésame, bésame Bellizcame para saber que no es un sueño Y déjame, déjame, déjame Rúbate un beso y élévame hasta el cielo Y bésame, bésame, bésame Esta canción la hice para ti Sé que hay muchos que cantan por ahí Yo no digo que soy un gran cantante Pero te amo y eso es lo importante Bésame, bésame, bésame Bellizcame para saber que no es un sueño Y déjame, déjame, déjame Rúbate un beso y élévame hasta el cielo Y bésame, bésame, bésame Bellizcame para saber que no es un sueño Déjame, déjame, déjame Rúbate un beso y élévame hasta el cielo Javi, Silvio, Nasa, Goala Record Un territorio marcado, papá THG Producciones Y suena el teclado De Nazareno Martínez Mamado Rúbate un beso y élévame hasta el cielo